Si me lastimas Vas a acordarte de mí Pues tu conciencia no te va a dejar tranquila Si me lastimas Vas a acordarte de mí Pues el error que cometiste no tiene nombre Vas a apagar Lo que me hiciste Vas a apagar Poquito a poco Y vas a sangrar Lo que sangre Y vas a sentir Lo que sentí Y vas a llorar Lo que lloré Y vas a extrañar Me como yo Vas a apagar Lo que me hiciste Vas a apagar Poquito a poco Y vas a sangrar Lo que sangre Y vas a sentir Lo que sentí Y vas a llorar Lo que lloré Y vas a extrañar Me como yo Lo que lloré Lo que jumped